3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Y ahora cuando a ti te falta ¿A ti quién coño la daba? 1, a mí la fuerza no me va a faltar 2, si te la doy será pa' aprovechar 3, sé justamente el sudor de entrenar 4, prefiero sudar A sangrar, esa es la verdad Esa es la verdad Más vale un campesino con cojones Y un guerrero pa' atrás Esa es la verdad El obrero hace más fresa que un militar Sí, pues mira yo voy a ser militar Porque quiero defender a mi país, a mi ciudad Eso es así Y todo va mal El día que me muera Bueno, un finiquito pa' mamá Y firmado para abajo que se lo quiero dar Ha dado mucho en mi vida Y le tengo que contestar Porque yo he fallado Cuando ella no se atrevió a fallar Así que amor y obvio no puedo demostrar ¡Tiempo! ¡Cabale un ruido! ¡Bien! ¡Cabale vamos! 3, 2, 1 ¡Cabale! 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 ¡Cabale, hermano!